Hola y bienvenidos fans de ReveGames, seguimos en marzo 64, no eh, sigo jugando Pero es otro episodio, lo siento mucho por esto, sigue saliendo a sandía, esto no lo había pillado Creo que algunos boosts no tienen moneda roja Joder, no se que esta haciendo Estos boosts son los únicos enemigos que tienen moneda roja dentro Eh, vale, basta Uno de estos, ahí va No, de estos ninguno Era esto Ay No, es 10 secretas, me falta 20 más Ay, este era un mapa de los del... del modo... del modo versus, era la leche el modo versus A mi siempre me hizo gracia con un pero Es que siempre me gustó que el... o sea, siempre me gustó el concepto de que el versus, y eso ya se puede Como el... con un mod El versus fuese jugar al mario 64 pero online Y hay un mod del mario antiguo que se permite jugar a todo el mundo online El versus dollar Cua, anda A mi siempre me gustó Con un mod Cua Cuidado ¿De qué? ¿De qué? Mi 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 ¡Ah, no me lo he dado! ¡Ah, arriba! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Yah! 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 ¿Qué más? ¡Nos queda por hacer! ¡Nos queda, nos queda, nos queda! ¡Nos queda, nos queda! ¡Hay que ir ahora! Abajo. Ah, booster en la lava Vamos a dejar para luego Aquí creo que sí que hay un toad Que te da una estrella Uno o dos Vamos a verlo Este te da, seguro Ah, pues no Vaya por Dios Aquí hay un conejo En la versión antigua Que te da una estrella Y lo usas para Bueno, estos son los conejos Que pueden ser blancos O pueden no serlos Como es en este caso Este todavía sí que da una estrella De este me acuerdo No acuerdo ninguno más Pero este sí No sé qué más toad tiene Tiene estrella Pero este seguro Vale, ahora vamos a Vamos a hacer de una vez por todas esto Que no me lo habíamos hecho aún Bueno, bien va A ver Precioso Que hace falta Wario también Yo aquí también no entendía bien esto Para que, como os decía Flipe bastante Y ya estamos aquí ¿Esto para qué? En realidad, pana O sea, pana no O sea, vale para coger Dos estrellas secretas de Wario Pero Pero tampoco Ay, calla Sí que hay dos secretas aquí Que no Que hay que pillar importantes Calla, calla Sí, sí, sí En la zona baja esta Claro, claro, claro El monstruo la cueva del lago ¿Cómo me he podido olvidar? Joder, yo creo que hay el lago Poder olvidarme de este nivel Para siempre Pero no Siempre se devuelve Es muy de volver este nivel Muy de repetirlo Venga va, yo puedo Está complicado saltar cuando no hay fuego Qué suerte que me acuerdo Ya por dónde es De tantas veces Lo preguntaría A mis seguidores A mis seguidores A las personas que están viendo este streaming Que si tuvieran que elegir Qué preferiríais para el siguiente streaming ¿Hace falta ser Wario? No ¿Qué preferiríais para el siguiente streaming? Que jugar al Mega Man Porque lo tengo pendiente Lo tengo que jugar al Mega Man O otro Mario El Sunshine creo que no va a dar tiempo a terminármelo en verano Pero a lo mejor el Mario y Luigi y Superstar Saga de la Game Boy Sí La Game Boy Sí La Game Boy Que también lo tengo pendiente La saga entera de Mario y Luigi Entonces podemos llevar las dos sagas de Mario a la vez Entonces yo pregunto Si os molaría alguno O también tengo el New Super El Newer Super Mario Bros. DS Que es el New Super Mario modeado Que podría estar bien Hay tantas cosas que podrían estar bien Entonces yo pregunto Si hay alguna preferencia Si no pues no digáis nada Ya está Yo pregunto Dejo la pregunta abierta La volveré a repetir más adelante ¿Qué queréis que juegue? Entre esas tres o cuatro opciones que he dado El Mega Man El Mario Sunshine que lo dudo El Superstar Saga Paper Mario También tengo pendiente de la saga de Paper Mario No sé, no sé lo que digáis Estoy abierto a sugerencias A ver, ¿cuál es el problema de esto? El Mario original Quiero conseguir hacer el bloque verde De Wario Duro Precisamente para esto Necesito perderla Cuidame Cuidame Ay por Dios No, no, no Que creo que me caigo Si me caigo, me caigo De verdad No Por favor no Que creo que me caigo de verdad Afuera Que no me voy fuera ¿Verdad? Nos vamos fuera Me cago en mi madre Chaval Qué mal tener que volver, eh ¿En serio, tío? Hay que volver hasta allá Jolín Sinvergüenzas Hay que volver hasta allá Qué peñazo Jolín Venga Literalmente no puedes caerte al agua Si no eres Wario pesado O Mario a lo mejor hubiese llegado Pero es que Wario Nada tan poco Nada tan lento Qué horror A lo mejor ahora cuando me meta por aquí Directamente a la cueva Espero Espero que sea así Pero tío, por favor Si te mueres, sí Si apareces así, ¿no? Sinvergüenzas Qué buen atajo Cuando no tengo miedo a morir El miedo a morir He echado muy para atrás Además el control este Ya lo tengo más o menos dominado Ah, no, mal No Oh, no No, por favor No, ah Venga Uf Por favor Súbete Que se va Un saurio de mierda No te vayas Ah Vale Venga A ver si soy capaz Ahora mismo no Momento ¿Qué? ¿Qué? Que nos vamos a cenar por ahí Y a llevar a luz Mi hermana Tiene una oferta de trabajo O sea La que se tiene que ir a A trabajar de camarera En En el Perillo Y se van mis padres Ya que están cenan Así que me quedo yo solo No quiero ser Wario Pero quiero ser Mario Pues esto es una estrella gratis Y ya Bastante guapo el concepto Pero sí Me va a ser una oferta de trabajo Que este es el final Ay, que asco Daís De verdad Me vais a hacer volver Hasta allá Pero por favor ¿Qué os cuesta Dejarme piar las dos seguidas? Ahí va de verdad Te lo juro, eh Joder Bueno, que sí Que mi hermana Se va a trabajar Y Y yo me quedo aquí muerto Del asco No, que va Yo tengo entrevista de trabajo El lunes Estoy contento Conmigo mismo Lo que significa Estoy solo en casa Voy a aprovechar Para Hacer streaming Nada más Uy Lo he matado Espera, Nessie O sea, va Nessie El bicho este O eso era En otro En otro juego Creo que es Nessie Porque en el New Super Mario Bros Sale también este mismo bicho Y ahí sí que es Nessie Y es el mismo Vaya Vaya, bicho Vaya Vaya No A todos Esta pequeña Esta pequeña criatura Vive aquí muerta del hambre Tercera vez que vengo aquí Esperemos que no la última Que todavía me puedo caer No No Voy a olvidarte Bueno, está por aquí Pero Cabritos estos bichos Vale Aquí hay dos Espera Quinta bichos Están van primero Ahora con estas No No, 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 no Por favor Súbete a algún lado Súbete a algún lado Mertito Vale Han muerto todos Creo que la fuerza de Wario Simplemente lo único que hace es Que lanza más lejos O golpea más lejos Y ya está Lo cual es una tontería Vaya Ser tío más fuerte En un mundo En un mundo donde la fuerza No es la solución Un incompléndido ¡Hala! Ya va otra Ahora toca A las de Bowser en la lava ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Me quedan 16 Nada más, eh A las de Bowser en la lava Las dos de abajo Esos son 4 Me quedan 12 12 en la parte de arriba La de Luigi Las dos de Wario ¡Las dos de Luigi! No las he hecho, claro No he hecho las dos de Luigi Están me hay que hacerlas aquí No sé si las había que hacer Técnicamente antes Pero bueno Las hago también Las dos del El lugar donde Luigi Están cerrados ¡Uy! Quedan aún Quedan Quedan En teoría las tengo todas localizadas Así que A no ser que haya algún Algún Toad Algún Toad secretito Que no sé dónde está Están localizadas Todas Así que todo bien Todo bastante bien Hoy no Bueno, a lo mejor la sacamos hoy No lo sé También me falta matar a Bowser Cosa que no he hecho Porque No me gusta el combate Es bastante horrible Conceptualmente El tener que Que dependa de mi habilidad De apuntar Cuando el sistema de apuntado Es Lo peor que hay Bueno No soy yo Ay, pero Dios Oh, calvazo Eso está bien Yo puedo Ningún personaje puede entrar en En los niveles de Bowser ¿No es verdad? O puede entrar cualquiera Ahora Me suena que solo puede entrar Mario Pero a lo mejor puede entrar No, claro Porque Yoshi no puede matar a Bowser Entonces no podría espiar a Yoshi Para entrar aquí Hecho de mierda Ah, déjame en paz Vale, y tenéis inteligencia O no Espera que este hombre Nos va a dar la mayor Información más útil del mundo Gracias Por decirme que están En esta línea ¿Quién le iba a suponer? Ahí va, Dios Y el hecho de que mi hermana Ahora vaya a trabajar En el pueblo Significa que se va a quedar allí Porque lo cual Me haría bastante feliz Pero no lo sé Empieza a las 8 O sea que se va Bueno, da igual Llega rápido El perello está Ahí al lado El perello No sé si os suena Como pueblo No es un pueblo Es una pedanía De algún sitio A ver, un momento Yo paso a subir hasta ahí Ay, mira que lo sabía Es que ahora no puedo subir Pero tampoco me puedo parar aquí Exactamente Joder Esto está como muy mal Mal para mí Se intenta llegar ahí Vale Ahora Hay que matar al bronco Joder ¿En serio? Qué mala suerte Y por fin entendí eso Al ver un speedrun Es un muelle ¿Ves? Se hace muelle No Esto es un muelle Esto Se hace muelle Entonces con razón Puedes subir y bajar Es un muelle Claro que se mueve Es toda la plataforma En la que estoy Y no la otra ¿Dónde quedan rojas? ¿Dónde quedan rojas? Muy feo, ¿eh? Diego, no pasa nada Me he curado, me he curado, me he curado No pasa nada, me puedo curar Creo que no me he dejado ninguna Pues se me ha dejado alguna Lo cual sería un problema Perfecto Uh, sí que me voy a haber dejado Ah, no, porque creo que aquí hay una más No, a ver, un momento No, aún falta el interruptor O sea, que esto está aquí arriba, puede ser Eso está ahí Vale, a ver Vale Y una roja más No Ah, entonces me la he dejado Opa, a saber dónde, tú Oh, fuck No voy a llegar Oye, oh What? Por tocar la lava y el fuego Me cuenta dos ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cuál me he dejado? Me he dejado una Bueno, creo que estuviese el final En todo este camino Me he dejado una moneda roja Uh ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál me pregunto? La que hay aquí la pillo La que hay ahí la pillo Ay, Dios Aquí había una que no había pillado Ahora, esta no Esta está aquí Aquí no hay ninguna más ¿Verdad? A ver, repasemos Aquí hay una Aquí hay otra Y allí hay tres Las tres las tengo localizadas Pero la de Pero aquí hay como una que no Pillo bien ¿Verdad? Esta vale Hacia atrás No, no, no No está Vale Oh, he subido No me tires Me va a costar más de lo que pensaba Si que ha pillado la del Que mal Y yo Si estaba avanzando Que mentira Me han timado Me siento estafado Joder, verás Me muero Uh, que llego Te quiero llegar rápido Uy, se ha muerto el bronco En serio En serio, tío Con el agujerito Y luego no he podido subir Claro, es que ahora quiero llegar rápido Entonces, de ir rápido lo hago mal Pero bueno En una hora, llego media En una hora lo habré conseguido Ese es mi plazo Es que lo hago como muy mal Toma Hop Oh, no, no Vale, pero si se sabe Que estoy viendo desde aquí Es la que pillo O sea, esa la pillo Espérate Jolín Que justo ha ido Yo a quemarme y me muero Yo creo que la que me he dejado Estaría más adelante Y ya está O sea, sería al otro lado De donde Bowser O así, pero Jolín, no había muerto el bronco O sea, otra vuelta Vale O sea, hasta aquí cuatro Esta es la cuarta Luego, ahí está la tercera Aquí arriba El peor bronco del juego Venga ya Que mentiroso Polly, no me lo creo No he llegado Que asco de todo Oh, por Dios Que horrible El caso es que lo quiero hacer rápido Entonces no quiero pararme Porque si lo tienes que repetir muchas veces Es como el Dark Souls Este nivel es el Dark Souls Me da la fortaleza ayer Me da la fortaleza ayer Es llegado Oh, espera Me he dejado una ¿No? Ah, no, vale No Ay, no, vale Eseñé Y esta ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Joder! No hemos llegado para Registrarlo. ¡Fuera! ¡Ufff! ¡Hace lo mismo, por favor! ¡Eh, Bronco, por favor, ponme pie! Eh, no. Es que sí, los tres Broncos estos sí que te pueden poner en un momento de... A ver, por favor. No seamos ridículos, ¿eh? Aquí no hay ninguna, seguro. Y veo que no me sigue faltando una. Pero todas estas las había cogido antes. Aquí puede ser que haya alguna más, en este trampolín. No me suena, pero, uff, yo qué sé. Aquí solo hay una, ¿no? Aquí solo hay una. ¿Qué es aquella de allí? 5, 6 y la que hay allí, 7. No sé dónde está la otra. No. No está aquí, ¿no? Ni nada. Ahí está la séptima. Joder, puedo ser imbécil porque no sé dónde está. A ver, un momento. ¿Qué es lo que parece que no está? Ese es la única. Dejad, no sé cómo no. Ese es lo que estás viendo�. Aquí nunca. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué! ¡Vamos a ver qué! ¡Vamos a ver qué! ¡Vamos a ver qué! Me sigue faltando una ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me falta? Oh, me va a morir ¿Dónde está la que me falta, tío? Un momento Voy a usar en la lava monedas rojas Joder, una mierda de aclaración Vamos a ver un vídeo de un minuto Vamos a mirarlo en este de Super Mario 64 DS De ese, porque si no Así que pues píralo con Luigi Tres minutos voy a tardar en verlo Pilla la estrella al final 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, en serio, si me las pilla A ver Las pilla antes A ver Ah, pues desde el principio ya está Vale, 3 4, ya está, ahí lo hacemos bien La quinta La quinta ¿Dónde está? La quinta es la del bronco ¿No? Vale, sí La quinta Y la sexta Ah, vale La sexta está en el pogo este De mierda No estaba yo pensando, tío La sexta está en el pogo este Esa es la que me saltaba Qué triste tener que ver tutoriales aún hoy en día Pero ya me está dando mucha pereza esto Está en el pogo Ya decía yo que tendría que haber aún ahí Mi siguiente opción era buscar ahí Así que técnicamente No he hecho trampas Muchas Vale Oh, no No pasa, no pasa, no pasa Todo es fabuloso Todo es fabuloso Todo es divertido Todo va bien Mejor me veo ahí la legope olícula O no Quién sabe qué voy a ver hoy Yo no lo sé Hasta que no lo pongo Oigo, adiós ¿Está vivo? Sí Al borde de la muerte, pero vivo Jolín Un momento Por favor No sé cómo funciona todo esto Bastante increíble Oh, no me lo voy a pensar en este video tampoco Soy un manta Que tarda demasiado Ya como estaba ahí Podría haberme agarrado Me empujan Oh, adiós Vale, está como aquí En el juego Aquí En esta Ya me sonaba A mí Creo que sabía que debéis Estabais atentos Era un juego de estos ¿De dónde está la moneda? Ayúdale Villator A conseguir la moneda Llego, 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 llego Ahí va, adiós Uf Buenísima Calculado Vale, no sé qué estaba pasando Vale He sobrevivido bastante mal Ay, me he dejado una Me he dejado la del fuego O sea, si es un normal Soy lo más tonto que hay No pasa nada Podemos cogerla Siempre he pensado Los champines de vida De este juego Están como pochos O sea, se ven como mal Se ven como pochete No pasa nada No pasa nada Voy a procurar de tope Vale, está ahí Está ahí Visionizo Volvemos No me quemes Pero qué genio No quería pasar Espérate Buenísima esa Joder Ala, ya está Difícilmente me caeré ahora Aunque Ya, ya está Vamos a por las del Las del Luigi 14 Quedan 14 monedas Estrellas Bueno, en realidad Igual no puedo Ah, claro Ahora no puedo Me suicido No puedes salir de la partida En mitad del En mitad del salto Para que no hagas trampas Claro Estamos igual de cerca 46 vidas Toma ya Si juegas de seguido Consigues bastantes Ahora iremos Creo que Por las de Wario Del patio Una vez tengamos Estas dos Y Ya veremos Este es mi nivel Favorito del juego Sin duda Junto al primero Este Ahí va Dios Espérate Espérate He cogido Cada fantasma Como un imbécil Bueno Puedo hacer un triple salto Si Te podías Coger Literalmente Cualquier otra Que tenía la escalera Subida He cogido La única Que no la tiene La primera Pero Ahora ya está Ya está Hacía falta Voy a coger a Wario Para Estas Estrellas No sé Como me suena Que hace falta Wario Pues porque O sea Wario hace falta Pero no sé si Estará la gorra No puedo meter Porque aquí ya está Las maduras rojas se guardan Ah mira ahí está Ahí Wario Más Ya está ¿Soy una? Uno Ah vale Vale Oh Creo que sí Que hace falta Luigi Para algo así Le voy a tirarlo Pues acaso Seis La siete está allí Es que me suena Que me falta Bueno está la gorra aquí O sea puedo volver Me falta tanto Luigi Tanto Luigi Como Wario Ahí seguramente Pero bueno Ahí tenemos ahí la gorra Me tiro y ya está Ah Hace falta Wario Joder Ah bueno vale No pasa nada Total Pues al principio Cuando me pasé este No lo oía O sea no oía el Ah vaya me acuerdo Para que hace falta Luigi O sea no oía De donde venía La voz del bicho Entonces Estaba perdidísimo Pero ya si subiese El volumen de tope Y tal Y ya está Y el ocio Me lo prendo O sea Ahora lo hago sin pensar Me acuerdo para que hace falta Luigi Ahora lo volvemos a coger Mataría los Guus Solo para quitarlos de encima Para que no me molesten Con Wario Porque Wario Tiene más problemas De versatilidad Y la última Tiene que estar aquí Ya me falta la de Luigi Y que se hace de cierta manera Que vamos ahora mismo Corriendo Me hace falta la gorra Buena Y ahora Hace falta Activar esto Correr Correr Y correr Y aquí hay una estrella Y ahora me suicido O me le doy a sair de aquí Ya está Vale En teoría Todo lo de Ah no claro Nos faltan las del patio Las del patio Con Wario Que no hace falta nada más Vamos a coger las del patio Que es con Wario 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 También es un poco de armas tomar Las dos que vienen ahora Un poco Cansinitas Estoy pensando A ver más o menos Vean 12 10 de aquí 10 10 Sí Hay 10 O sea Creo que no he saltado ninguna Si me queda alguna Simplemente miro a ver Que Que Toads la tienen Y ya está Vale Que me acuerde Debe acordarse bastante Exacto De que Ven que zonas hay Moneda roja Estoy pensando también Ahora que el orto roto con Wario Puedo entrar con cualquier personaje No Ahora que el orto con Wario Puedo entrar con cualquiera O No Pues está Está otra vez puesto O sea Solo se puede entrar con Wario Vale Es que me sonaba Que eso se puede entrar con Wario Oh no He dejado una Creo que el orto se puede subir Otra vez A ver Vale Sí Se tiene que poder Por este hecho Está ahí la guarda de Mario Vamos a pillar Primero la fácil Y luego la otra 还是 El rival Y luego Sete Y luego Sete Sete ¡Mamá! say Sete 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 Creo que la gracia, la forma buena es salirte fuera, salirte hacia la apertura, ¿o no llegas? ¡Ah, no llegas! ¡Qué cabritos! Desde luego así es más rápido. Nada, ya no llego, creo. Pues a lo mejor sí que llegaba. Vamos, que llegaba de sobra. Hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo. Hay tiempo de sobra. He perdido como... De vez en cuando he perdido 61. ¡Ay, mi Dios! 61 fotogramas exactos, 61 exactos. ¿En qué momento? Sí, hay tiempo de sobra. Sabía que... O sea, sí que te saca del nivel. No sé por qué pensaba que no, pero bueno. Tiene sentido que te saque. Si no... Ah, no entiendo por qué las del laberinto no te sacaba del nivel. O sea, te sacaba y no te mantenía ahí porque tenía que haber una salida que no sé a suicidarte. Ah, no, jolín. Jolín, es que... Uf, me ha agarrado. Cuando caminas paralelo a pared, luego cae, pero cae mal. Entonces esa caída no puedes... ¿Eso es? No, no, no. Esta está, esta. No, 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 no. Creo que no me dejó a ninguna, ahora le pregunto al bobón. ¡Un cero! ¡Un cero! ¡No! ¡Es nada más que ver por el lado! La última vez que ha encerrado una jaula y la pilla Luigi. Invisible. Wait for it. ¡Ahora! Este, ¿no? ¡Uff! ¡Trenso! ¿Puedo? ¡Sí! ¡Uno! Se va a salto al corazón. Ese agujero está puesto a mala fe Pues si vas corriendo ese agujerito Bueno, el agujero está puesto Por si entras como Luigi No tienes las monedas rojas Entras, se te acaba el La esta Tienes que tener la opción de poderte caer Esa opción tiene que existir, está bien pensado Ese nivel de diseño Vale, está todo esto hecho Ahora cogemos a Luigi y pillamos las secretas De la parte de arriba Que son la que está oculta y las dos de Wario Que me ha quedado como mucho asco De las de Wario También de nuevo hay que intentar hablar con todos los Toads A ver si alguno tiene una estrella Que no sé Porque hay uno que sí y otros que no De momento soy un Toad o estrella Solo un Toad o estrella Soy el único loco Oh, hay varios Toads que hay en estrella Lo supondremos sabiendo el número de estrellas que tenemos Nos quedan 10 10 estrellas de juego Las 10 son secretas Aquí 3 Otras 2 donde Bowser Otra Otra donde el Hola No lo voy a tirar de vuelta ¿Todías alguna? Ah, ves, toma una estrella 9 quedan Creo que las tengo contadas más o menos Ah, es aquí o es la otra Es la otra Te pillo Esta no la habíamos pillado La estrella que más miedo da A mí esta me da miedo Porque es una sala muy blanca Demasiado blanca Buena sala de aislamiento de él es el capo Igual Perdón A ver Vale Aquí hay un problema Y es que la Una roja Si fallas Tienes que repetirlo entero Es como difícil de pillar Si fallas Te comies una mierda enorme Ojo 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 Esto es otra Habéis soplado un montón de viento Siete estrellas quedan Siete Siete nada más Y de Steven una hora Así que bueno Una hora para llegar a las A las dos Así que en teoría lo terminamos hoy Si todo sale bien Para mí el problema es que la sopla bien Entonces tengo que intentar Pillar una que está como arriba Entonces desde luego no puedo ser de acero Esa es Vale bien Esta agua está muy fría por cierto Así que Te mata No sé lo que está Esto aquí Bueno ¿Cómo voy? Vale Están todos adelante Y viene allí Que se que los coge con Mario Es con Mario llegando en En modo burbuja Así bien Están todos en la línea recta Así que más falta hacer Binerías Olvide que pillar esa Entrando en los barrotes Sí Las de Las de liberar a personajes Siempre te pide que seas Los tres personajes No No quería esto No, sí, sí Quítamelo Me vas a dar las monedas ¿Qué te parece? Es que no quiero Mario todavía Tiene que haber un este De convertirse aquí arriba Aquí estás Jorín Vámonos Ahora sí Mario Hombre, hay que sacar el efecto Así podrías forzar por ejemplo Un Wario con alas Cosa que no se puede hacer en el juego Vamos La última Bueno, me ha costado menos de lo que creía Ahora cuidado Porque esto resbala la leche Maravilloso Todo ha salido a pedirme un house Y me quedan seis Seis, 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 seis Estoy pensando dónde pueden estar Una la tengo localizada Otras dos también Tres Otra la tengo localizada ¿Me falta una? No, hay una que no sé dónde está Hay una que no caigo ¿Dónde está? Es secreta seguro Hay que ir para arriba Que ya no queda nada más Pues que las dos Debo usar en el cielo Ah, a lo mejor Un toad de estos ¿Este toad? A lo mejor Sí ¿Ah no? Sí Esta es Entonces ya está Las tengo todas Las tengo todas en la cabeza La de los conejos Me quedan cinco Les voy a contar Voy a mear ahora Que me estoy meando como un montón Y ahora las contamos Todos juntos y en la familia Vamos a terminar este juego Y ahora las contamos Gracias por ver el video. 5 stars to go. O sea, pienso que tengo localizadas 4, no 5. Pero es un problema. Es que tendría que mirar... Vaya, no era esta. Tengo que mirar dónde está la otra. ¡Adiós! Creo que voy a tener que coger a Mario. Creo que no vale hacer esto con Luigi. ¿Le hace falta volar? ¿O no? Bueno, no, claro. O sea, sí. 5 depende de si aquí hay 2 o 1. Yo creo que aquí hay 2. Solo hay 1. Pero hay monedas rojas. Mira, está Mario aquí. Hay monedas rojas, pero creo que también había un... Un interruptor. Entonces puede ser... ¿Ves? Hay un interruptor aquí. No, no. 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 Calla, para que pillo el... La gracia es que esto es como difícil, ¿no? De pillar. Pero lo que no sé es si aquí hay una estrella o si hay una moneda. Ahí va, no, me ha pasado. No ha pasado nada. A ver, pedimos y ya está. ¡Oh! ¡Really, de verdad! ¿En serio esto es canon? ¡Jolín! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Voy a aprovechar y voy a cogerme a Mario ya. ¿En serio? Tiene sentido que los todas den solo tres estrellas. Las tres que he pillado yo, ya está. Una en la zona baja, una en la zona alta y una en la zona más alta. Tiene sentido. En la zona principal no tiene sentido que tenga una estrella porque sí. ¡Ostras! Entonces, si me caigo, tengo que volver a subir. ¡Jolín! Es una estrella difícil por el miedo que da tener que repetir todo esto. No es un correjo blanco, así que da igual. Puedo mirar, pero no. Da una... Da una mierda esta. Es una llave de... De tal. De milijugos que nunca vamos a jugar. O sea, hay un minojuego que es el mejor minojuego del mundo, que es el de... Las flores. Porque descubrí que efectivamente es un juego de flores. Es una flor. No, o sea, no tiene nada... Es el de la luz, es el de la luz. Es que los dos tienen luz. Es que no los entonces. ¡Ah! Se me ha olvidado. Creo que es este. O sea, es conforme entras a la izquierda, ¿vale? Conforme entras a la izquierda. Lo dicho, si lo de Wario es una estrella, las tengo todas. Si no, me falta una. Que no sé dónde está. Tendría que buscar... Tendría que buscar en la guía, entonces diría... Ah, era esta. Soy imbécil. Voy directamente a la isla esta. Calla, ¿no? Bueno, sí, sí. Voy a decir, ¿no? O sea, si Wario está en el otro lado, ¿no? Pero igual estoy. A ver, antes me he pasado. Para que no haga como lo había puesto antes. Pero demasiado alto. Sí, más o menos. Sí. Tiene que ser una estrella. ¡Pum, allá! Contadísimas. Quedan cuatro. Una aquí. Dos en Bowser. Y el conejo. Que los conejos será la que hagamos ahora. O sea, terminamos esto, vamos a hacer los conejos. Que se nos puede ir desde una hora hasta veinte minutos, ¿eh? Es la magia de los conejos. A ver, ¿en qué orden debería hacer esto? Da igual, ¿no? Como en cada isla hay uno de estos. O sea, si he considerado. Dale No hace falta ir a aquella Bueno, va a ser Oh, no, no Llego Uff, que justo ha ido Vamos a ir de nuevo a esta Oh, toma ya Es que me da miedo Quedarme sin Es que no arriesgar Oh, cual me queda Vamos a ver aquí No Uff, que mal Eso puede significar caída Vámonos No me quiero caer No, ha sido paranoico No me quiero caer Es que hace falta el cañón este De aquí abajo Si no, no llegas a ningún lado Hasta tampoco puedo jugar Porque estoy a poca vida Venga, va Que llego Ahora sí No Venga, venga, venga A ver, ¿dónde están? Están todos ahí Sí, vale, vale O sí Directamente Sí, vamos a pillar esto Jolín, como está de alto eso Vale, sí Y es que la gracia de esta Es que tienes que agarrarte Por abajo Igual es como un lío Si no, vas a ir al cañón primero Y ahora ya nos agarramos A la base Vale, no sé si es arriba o abajo Abajo seguro Pero arriba no lo sé Uno Ah Da igual Puedo cargar Ahí arriba y abajo Siete Y la que llega hasta abajo Vale, vamos a dar una pequeña vuelta Pequeña, pequeña Vamos, vale Vamos Vamos Uf Que justo va eso Vale Quedan tres con esta Tres estrellas quedan Las tres localizadas Así que perfecto Bien, las tenemos todas Ahora falta Pillar la última Que es un coñazo Pero bueno De hecho Para llegar rápido Fíjate lo que te voy a decir Adiós ¿Llego? Oh, no llego Casi preferiría morir Que te Esto porque Yo porque lo he conseguido Pues si no lo consigues Comete una mierda ¿Qué hace primero los conejos? Pues entonces ya Lo hacemos chulo Y me paso Las dos Me he cogido la 150 Entonces matamos a Bowser Con la 150 Vamos a hacer chulo En ese sentido Lo cual está bastante bien Hay que pillar a Yoshi ahora Por última vez Y con esto terminaríamos Más 64 Aún no hemos terminado Pero Con esto terminamos Ahora si hay que repetir esto Todo el rato Hasta que salga El conejo blanco No hay otra Es que no hay otra Es un verdadero coñazo Pero hay que hacerlo así A ver He despachado las últimas Este bastante rápido Las secretas Las he hecho enseguida No hay ni uno Yo estoy seguro Que es así Espera Ahí está el móvil cargado Lo podemos poner aquí O sea Yo la cogí así La única vez que lo he cogido Lo hice así Porque era como Un verdadero coñazo Pero son amarillos No tiene nada Es que imagínate esto Pero con Conejos al azar En plan Caminando Pille un conejo Es que me he pasado El juego entre las 150 estrellas No he pillado un conejo Es que imagínate Que además Ojo No te lo dicen Lo de que los conejos blancos No te lo dicen en ningún lado O sea Tienes que imaginártelo tú Tienes que imaginarte Cuando tienes 149 estrellas Que la única estrellas Que te falta Es esa de ahí La que Es esa de ahí Son todos amarillos La de la puerta Que está cerrada Pero claro ¿Cómo pillas esa puerta? En la versión antigua Esto no está Creo Creo Estoy bastante seguro Claro porque ni siquiera Están las puertas Con las Con Mario y Luigi Waluigi Waluigi Esto iba a ser La puerta Waluigi Es real Eso de que hubo Como un concept De que Waluigi Salía del juego Pero no Lo pusieron Lo que dijeron No sale ni uno Me cago en mi vida No sale ni uno Si en 15 minutos No sale ninguno blanco Voy a empezar a cuestionármelo Pero estoy seguro Que esto va así Y son 5 Son 5 blancos Me cago en todo Bueno voy a mirar los whatsapps Total No Soy imbécil Yo también Te digo Que imbécil es Josema Te lo juro Jolín Jolín ¿Qué hago? Me he enseñado ¿Qué hago? Madre de amor Hermoso A ver Estaría como guapo Ponerme un Un podcast Y hacer esto Fuera de cámara Porque soy un verdadero Coñazo Jolín Está bien Sabe que todos mis amigos Tienen muchísimas notas Mejores que yo Están hablando Cuando tienen el horario Y todos lo tienen como el Como la A la A la mañana del 18 Que tengo la tarde El 18 Significa que soy más imbécil Que todos ellos juntos Pero bueno Jolín tú Que horror No Pero por favor Ostras Puede que me libre Tener que ir El 28 Está bastante bien Por eso Pero por favor Pero por favor Me cago en la leche Esto es así seguro Hay que haber matado Bowser Primero o algo Jolín Mejor tengo que pillar los primeros Ya pillo los primeros Para romper la monotonía No creo En absoluto Pero O sea No creo que sea Esto en absoluto Pero bueno Que fácil es donde pillar aquí Que difícil en Mario Galaxy Otro juego que me quiero pasar Pero cronológicamente El Sansa invadente es del Galaxy Entonces no puedo jugar En el Sansa En el Galaxy Oh Lástima A ver Si ahora que los he pillado A menos se me hagan Que pillarlos Para que Para que se convirtieran Desde luego Pillarlos otra vez Mientras son amarillos No trae nada Así que Tontería Así que nada Seguí Seguí intentándolo Yo que sé Podría hacerlo Fuera de cámaras Pero soy imbécil A que no me va a dar tiempo A matar a Bowser Ya verás Jolín Mira Hacemos una cosa A matar a Bowser Que se le den a por culo La espectacularidad De terminar con la 150 Y si O sea Llego a 149 Mato a Bowser Y si me sobra tiempo Lo intento Y si no Paso Total Fuera de cámara ¿Para qué? Es hacer eso Hacer eso Hasta que se abra Esta puerta O sea La abres Te dan una estrella Y se acabó Es que no tiene más No tiene más Tienla Se acabó la espectacularidad Vamos a matar a Bowser Nos vamos a matar a Bowser Y a Teen No soy espirran, no sé hacer eso Que más hay que hacerlo de espaldas o algo así No sé Ya que sé Madana Oh, me voy Creo que la cacharra está para que era, era para coger esa moneda Muy buen intento Esta está el interruptor No sé dónde está Está aquí abajo Sí Probablemente es un problema, bueno, eso como se sube, pero bueno He perdido demasiado tiempo cayéndome ¿Llevo? Joder, ¿cuánto tiempo hay? 148 Falta las de las monedas ¿En serio? Ahí va, Dios Qué pixel perfecto La de los conejos blancos sí, yo soy un poco un asco O sea, podrías haber puesto Que sí, bueno, al fin y al cabo Si pones 5 conejos blancos súper bien escondidos La gente va a saber dónde están Al final los va a pillar y ya está Pero Me he golpeado Me he golpeado Y como eso tiene tal Como si te golpeas en un tal Si estás inestable en una zona así Te caes Bueno No sé yo Pero bueno, vale Lo que tú tienes También lo estaba pensando Digo, ya verás Como en alguna de estas Como las dos veces la he tardado Me parece que si vas directamente Te comes una migrada Ahora te ha dado un poco más Ahora bien Ahora bien Oh Espera Los números no me salían Oh Abajo no había ninguna Creo que no Eh, sí Hay una Es una moneda, ¿no? Sí, ¿ves? ¿Sabes que me sonaba acá abajo? Acá una Y porque la he visto Vaya, pero Juli Pensaba que se agarraría Maldito Mario Temerario It's a me Temer Mario No me la voy dando Que luego Bowser me mata Creo que se lo vi una vez Que me he quedado sin continue Si fue contra este Bowser Porque no Tal, lo intenté tantas veces Y solo tenía cuatro vidas ¿Cómo se hacía esto? Bien Uf, que me caigo Ready Jolín, no soy capaz Jolín Antes de dentro Antes de dentro Qué mala fe tiene ese bicho Ahí puesto No, no, no Soy imbécil Yo estaba mirando de broma No me puse a hacer daño De verdad Este también tiene muy mala fe Quita A ver, donde están las que quedan Más dicho lo de Lo mismo O sea, es como Lobo bombs Indicaciones ajustas Pero bueno La leche ha sido de De pura desidia Vamos hacia esto Ojo Eh, tranquilo Ya te ve Ya Vale Llevo seis Ahí hay una Y la última está arriba Así que Perfecto Todas pilladas Ahora espero no caerme Que aquí ya sabemos Ya nos conocemos Ya aquí Fue aquí, ¿no? Sí, fue en este salto Este salto aquí No lo comprendía Y es Pero que ahora sí A lo mejor no, eh A lo mejor Madre mía La última es que está arriba, creo Aquí donde el viento Creo Digo Pues aquí está Al otro lado De la tubería No Oh, está allá No ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Está aquí Pero no No sé dónde Aquí está Hijo de puta Está aquí, ¿no? Bajo la escalera ¿No? Está por aquí Está aquí Mírala, está ahí Ahí está Me acordaba O sea, sabía que estaba En el final No sabía exactamente dónde Y me acordaba Que cuando hemos visto esto Estaba en el final Entonces me sabía que estaba Como atrás O en una zona Chunga Pues ya está Estoy a 149 La 150 Es la de los conejos Que no lo sé yo Si la voy a pillar o no Y la Y eso nos queda Bowser Y juego completo Problema de Bowser ¿Qué es Bowser? Y yo soy fatal Con Bowser Fatal por lo de la tercera Bueno, a mí me gustó Tengo 46 vidas O sea, ¿no? Tengo que repetir esto mucho Esto se ha que hacer así Flipante esto Nah, esto es incapaz De apuntar Te lo juro Oh, no O sea, sí, sí Pero Farah, no Nada, me ha ido demasiado Joder Soy incapaz A ver si quédale Con toda fuerza Para que llegue Te quédale con toda la fuerza ¿En serio? Pero si no se ha visto nada Va, ven Corriendo Jolín, que mal O sea, sí, sí Pero Farah, no No, ya se me ha ido No, ya se me ha ido Es incapaz Es culpa mía, sí Puedo hacer algo Ay, Dios Me lo esquiva ahí Ah, qué mal Venga ya Así que así te agarro Echa fuego, hombre Me curas Rayitos espectrales Rayitos espectrales Oh, Luis Manso También es un Mario 3D Que no me he pasado Podría jugar a Luis Manso El más cercano es, eh Es que da igual, tío Es que yo no puedo Es que no llego, tú Incapaz soy de esto A mí me puede Supera mi poder Supera mi capacidad ofensiva Venga, por Dios Nada, todo lejos Que no puedo apuntar Oh, me gustan mucho Las bateas de Bowser En los Marios Pero esta no No me gusta nada En la de ese Creo que todavía la hacía Porque más o menos Mejor controlaba un poco más Pero aquí Estoy en la posición perfecta, eh Toma Se ha acabado el juego ¡Hala! Supremo 64 terminado No, no puede ser Sí, es verdad Todavía hacía las voces Y el lore Me has derrotado Todo el poder Que di a los míos Se está perdiendo Oh, no La paz y la tranquilidad Están volviendo al mundo Qué desastre Y aún no ha acabado esto Vamos todos Veamos juntos El final ¿Qué sentido tiene que Bowser Diga esto? Aparte de ninguno En plan Veamos todos juntos El final ¿No? ¿Por qué? Bowser no quiere el final Por si quiere el caos Y el final del mundo Ahora ya está ¡Time! Diría un speedrun Nerd Buenísimo Mierda Digo mentira No puedes volar tanto Mario Tenemos una hora y 38 Vamos a estar 20 minutos Intentando El conejo blanco Si no O sea, este es el episodio final Sí o sí Ya se aparece el conejo blanco 150 estrellas Si no 149 Y os las imagináis Porque no pienso Grabar otro episodio Es un internado El conejo blanco Si tuviera Muchas Muchos seguidores Y tal Pero parece que no Esto es el poder de las estrellas No ¿Qué pasa? Si no Te asco ¿Mierda Va a estar Si no Si no 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 ¡Oh! ¡Yoshi! ¡The power of the stars is restored to the castle! And it's all thanks to you. Thank you all. We have to do something special for you. Here we go. Listen. Let's bake a delicious cake. For my heroes. Let's go. 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 Okay. Let's go. Tengo que añadir una pegatina A mi barra de Mario Una estrella pondré Supongo Buenísimo Ya me he cansado de bailar ¿Se puede pasar esto? ¿No es verdad? Pa-ra-pa-pa-pa-rapa-pa-a-ro Waaah, pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-ra Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Un Kız Unicans Son los créditos largos, yo los recordaba largos. He pillado esas, claro, sí, sí, las he pillado todas, pero que no me sonará a ver el peado, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no Descansar un rato y ya me prepararé la cena. ¡Adiós! Precioso reino champiñón que consiste en un castigo rodeado de muros infranqueables. Hicieron un mod que cogieron el mundo entero de Mario 64 y lo metieron en un solo mapa. En un mismo escenario estaban todos los mundos. Pero es de uno a otro. Es la hostia eso. También hicieron un mod de Mario que era como el mundo de Legend of Zelda o Ocarina of Time. Ya me he pasado este juego, por favor. ¡Hala! Vamos a puto morirnos fingiendo que nos importa pillar la última estrella. Que en total de 150 vale para abrir el cañón y poco más. En el Mario 64 original, si consigues 120 y abrías el cañón... Arriba estaba Yoshi. Creo. Arriba estaba Yoshi. Y molaba porque estaba Yoshi. No, eso era la gracia, ¿no? Eso era... O era un vídeo porno que vi en el momento. ¿Qué pasa? He movido esto. He movido esto. Taratara, taratara... Lo he movido, lo he hecho más grande. No, no. Simplemente lo he movido y ya está. A lo mejor había que matar a Bowser para que esto funcionara. A mí es que no... Yo no tengo ni idea de cómo eso funciona. Yo me acuerdo que era que salías y... Y de vez en cuando un conejo de los blancos era un... O sea, un conejo de los amarillos era uno blanco. Pero no sé qué fuerzas de la naturaleza... Que os quedan 15 minutos. Si en 15 minutos no ha pasado... Llegaremos a las dos horas de vídeo exactas y se acabó. Lo voy a intentar hasta entonces, total. Yo lo mire en YouTube y... Es eso. O sea, es eso. Cuánta sea mi paciencia para hacerlo... Eso es otra cosa. También que tengo que mirar bien. Porque a lo mejor alguna vez es un conejo blanco y... Ni me entero. Estoy súper písep. Joder, tú. Os pasasteis, eh. Game Creators os pasasteis bastante con todo esto. Que os costaba... Que el conejo estuviera en un sitio... Que fuese el triple de rápido. Que... Que... Que a tu misma... Que tengas que hacer solo salto de longitud... Me da igual... Uy, he puesto más la gama de otra vez. Que tengas que hacer solo salto de longitud... Me da igual, pero tío, por favor. Al menos lo pones en un sitio real... Y no... Una probabilidad... De que aparezca. Si. ¡Guip! ¿Cuántos más? ¡Ocho, hermanos! ¡Ocho cone... ¡Ocho conejos! Y me acaba de salir uno por primera vez La madre que te trajo O sea, da igual que lo hagas aquí O sea, si ahora aparece un conejo blanco No es el mismo conejo blanco Es otro conejo blanco distinto Que es lo único que tranquiliza de esto Que puedes hacerlo aquí Todo el rato, que no... ¡Hemos pillado uno! Lo cual significa que sí que están Yo pensaba que estaba bugeado o algo Pero no, no, sí, sí Ahí están los conejos blancos Ahora hay que repetir esto hasta que salgan los... ¡Ocho! ¡Eran ocho! Pensaba que eran cinco Por un momento pensaba que eran tres Ponemos música Una playlist sin copyright o algo así ¡Doce minutos! Si en doce minutos, no... Es que... Me dolería bastante que estuviera el 149 ahí puesto Ah, mira, hay otro Bueno, a lo mejor había que matar a Bowser Ahora parece que salen más O antes he tenido muy mala suerte Ahora he tenido muy buena suerte O... No sé O era eso Que ahora salen más Porque había matado a Bowser Yo es que también cuando lo hice Recuerdo que era cuando lo hice como Durante una hora O sea, menos tiempo de una hora O sea, tampoco costaba tanto Una vez haces esto Te acaban saliendo todos He perdido 180 fotogramas A lo largo de este streaming Espero YouTube Que me los devuelvas También te digo El hecho de que sean seis hermanos Es lo más ridículo Es que te vale igual Con cinco La gente, tío Que alguien inexperimentado Inexperimentado En este mundo Va a ir dando vueltas Hasta encontrarlos Por el castillo entero Nada, parece cada cuatro O así ¡Eh! ¡Abrón! ¡Ay, va a Dios! ¿Has visto eso? Te salta por encima Y ni te has dado cuenta Jorín, al menos salen ahora Pues ya está Solo hace falta hacer esto Cinco veces más Al menos salen ahora Al menos Me acaba de picar un mosquito Ahora me pica ¡Oh, no! El resto del streaming me va a picar Jorín, me caen diez minutos Ojalá las pie Antes de las dos horas exactas Estaría muy bien Poder subir Subiría arriba del todo Y ya está ¡Ah! Salen un montón ahora Tiene que ser por lo de Bowser A ver, que mata el Bowser primero ¡Qué bien! Que no me he pasado aquí El resto del streaming Intentándolo con él Me pica un montón el tobillo ahora Ahora que estoy pensando Que tengo una picadura Me pica ¡Nueve minutos! Llevamos la mitad de los conejos ¿Lo vas a conseguir? Lo cual mola bastante Terminaremos este maravilloso Juego jugando al Al juego de Yoshi Me quiere o no me quiere ¿Podemos decidir así A qué juego juegas A continuación? Si a Mega Man O a otro En serio Porque es el de Mario Tengo pendiente también El... El... El Devil My Cry Maldita Castilla Trinero Tengo pendientes 20.000 juegos El Mega Man me apetecía O sea, quitármelo encima Además un 10.000 largo Me lo hago Se resisten a salir ahora Como me pica ¡Uah! ¡Ah! ¡Ah, hay otro! ¡Ahí va, Dios, queridos! ¡Qué bueno! ¿Qué probabilidad sabía de eso? ¡Qué roto! ¡Míralo! ¡Ah! ¿Cómo era esto? Tiene una ruta super marcada ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡Me trolea! ¡Uh, trolea! ¡Qué bien! Han salido dos juntos, tú O sea, aparecen siempre Cuatro conejos aquí Solo que uno está ahí En la cesta Entonces ha salido La casualidad De que uno de estos era Y me ha conducido hasta allá ¡Qué bien! Me quedan dos ¡Turururu! Uno Por ahí salen un montón Yo sabía Yo sabía que era como una cosa Muy probable O sea No, o sea Muy probable Era como improbable Pero Jorín Está saliendo bien También es que aquí Es donde más conejos hay Aquel de allí Será amarillo o blanco Amarillo, ¿ves? O sea Ha sido como mucha suerte Que esos dos fueran Los dos blancos Bueno, ya está Nos queda uno Y todavía Nos quedan siete minutos De vídeo Va a quedar esto Maravilloso Vamos a terminar justo en el minuto Cero, 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 cero Arriba del todo En lo alto de la punta Del castigo con Mario No, bueno Claro, hemos dicho Que terminamos con el Juego de las flores Y ahí está Es el último ¡Ah! Ah, muérete La llave de la habitación vacía Ya sabía yo Ya sabía yo Bueno Pues vamos a por la estrella 150 La va a pillar Mario Que se lo merece Me la pilla yo Si venga La ha hecho del todo Toma ¿Han mirado algo? ¿Por tener 150? No No te hice absolutamente nada Te comes una rosca Enhorabuena Tienes 150 estrellas Ahora te comes una mierda Bueno Mario 64 Completado ¿En cuántos? ¿7 streamings? ¿O 6? No lo sé Una de dos ¿Qué pasa? Evidemos el número de estrellas En ese número de streamings Y nos saldrá una media De mierda Porque este juego Otro puede hacer en 3 horas El récord mundial De 100% Estará en 3 horas ¿Eh? O así ¿Para qué vale esto? Os preguntaréis ¿Qué habrá ahí arriba? Yo os lo diré Ya que parece que lo queréis saber Tres vidas Y las alas Nada más ¿Para qué vale entonces Subir hasta aquí? Para absolutamente nada ¿Para qué vueles? Y te despidas del videojuego Haciendo así ¿Se puede subir de arriba? Sí ¿Vamos a hacerlo o no? Fuera bromas Menudo maravilla de juego Una pasada No es mi favorito de Mario Porque el Galaxy Me gusta más Pero El primer juego Completé al 100% De hecho creo que aún tengo El cartucho De mi primer Mario 64 Completado al 100% Porque lo quería tanto Que no lo voy a hacer Y creo que ahí sigue No lo voy a vender nunca Porque total Para 2 euros Me va a dar Me lo creen hasta Maravilloso Vámonos de aquí Buena forma de terminar Empezamos el archivo 2 Vamos a jugar Lo tendré, ¿no? ¡Oh, sí! Vamos allá ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.